¿Quieres que diga? Estoy muy contenta de estar haciendo ingeniería química, que estoy bien frustrada en el laboratorio de analítica. Ay, que adoro a la maestra. Oye, no, sí es cierto, ¿eh? No, a mí me tomé. Oye, espérame. ¿Está buena tantito para grabar? A ver, espérate, Erika, ponte acá, Erika. Oye. ¿Quieres que diga? Hi, everybody. Soy una persona normal, no nada más estoy en el laboratorio. Aquí estoy con Sarina celebrando su cumpleaños a las 8 de la mañana y con Edna. Saludos a la cámara, mi desayuno está muy bien. Te los recomiendo. Ahora Erika, Edna, mis compañeras, por favor. Hola, cochinitos. Hola. ¡Ale cochinito! ¿Está bien más marranita? Ella no es marranita. Hola, yo no estaba jugando. Ella no está jugando. Ella es un marranito. Hoy nos llevamos a baraja americana para jugar a las cochinitas. ¿A la qué? ¡A la marrana! Oigan, ¿saben qué? Yo me encontré unas barajas redondas en mi casa. ¿Y esas son para ver? ¿Quién quiere unas barajas redondas?